Esmeralda ¿Qué le habrá pasado al juez que no llega? Debe haber tenido algún contratiempo ¿Pero por qué no llama al menos? ¿Me permite su teléfono? Voy a enviarle un mensaje Adelante, habla en el despacho Gracias ¿Qué pasa? ¿Con mi hija? Pues, ¿no llega el juez que te va a casar? ¿Cómo lo ve, mi hijo? Pues, mal, ¿y si nos lo llevamos para el hospital del pueblo? Pues, mejor me voy al pueblo para traer al doctor acá No, yo voy, Adrián, y tú quédate aquí cuidándolo Pues, órale, pero pícale, pa Abusado, tiófilo, aquí te quedas por si algo se ofrece Sí, ya lo sé Traigo agüita caliente para que le sigas curándole Gracias, Tula ¿Qué pasó, hijo? Le envío un mensaje, me extraña ya su tardanza, él es muy puntual Oiga, doy torcito y si no llega Esmeralda, me voy a tener que retirarme, siento un poco indispuesta Sí, señora Fátima Espero que no te enojes No, no, por favor, al contrario Le agradezco que nos haya acompañado Señora ¿Qué sucede, Jacinta? No sé, señora Está hablando Adrián de la Casa Grande ¿Habrá sucedido algo, nena? No, no te preocupes, mi niña Ahora que regrese don Rodolfo nos enteraremos Cálmate, Álvaro Es que no es posible que el juez no haya llegado Ay, hijo, ¿y si no llega? Me voy ¿A dónde? A la Casa Grande Acaban de avisarme que José Armando sufrió un accidente y está muy grande ¿Pero qué sucedió? Me acaba de llamar Adrián Tú espera aquí, yo te avisaré Atiende a los invitados Hablaré con Sebastián y salgo inmediatamente para allá ¿Pero qué te dijo Adrián, papá? Parece que se cayó del caballo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza Dime la verdad ¿Está muerto? No No lo sé Muchachito Dios mío, qué desgracia Dios mío, que no le haya pasado nada Cálmate, Blanca Tenemos que esperar a que Rodolfo llegue a la Casa Grande Y apenas va en camino Es que... Es que estoy muy angustiada ¿Y si mi hijo está muerto y Rodolfo no quiso decírmelo? No, no, mi niña, no pienses en eso Vamos a pedirle adiós por él Esmeralda, estoy muy desconcertado El juez no llegó y esto que pasó con José Armando Tu angustia Perdóname, Álvaro, pero... Te entiendo perfectamente Gracias Doctor Lascano, tiene una llamada Sí, sí, gracias ¿Cómo estará la pobrecita de Esmeralda? Pues ya a estas horas debe de haberse casado con el doctor Lascano Sí, ¿verdad? Pero de todos modos Yo le apuesto a que Esmeralda ahorita está sufriendo por el doctorcito José Armando Era el juez Tuvo un accidente automovilístico y me llamó del hospital Válgame Dios Por fortuna no sufrió grandes consecuencias Pero sí tuvo que ir a que le hicieran un reconocimiento Se disculpó con todos Será mejor que nos retiremos, hijo No, Blanca y Esmeralda necesitan descansar Ya mañana Dios irá Sí, mamá Permíteme un momento nada más Quisiera hablar con Esmeralda un momento Esmeralda, ¿qué has pensado? Podemos casarnos mañana mismo en el registro civil, ¿te gustaría? Álvaro Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero Quisiera que suspendiéramos la boda ¿Cómo es posible que me pidas eso? Después de que por fin se iba a realizar mi mayor sueño Lo sé Pero ahorita no debemos hacerlo Por mis padres Todo esto se me hace increíble Qué casualidad que precisamente hoy, que era nuestro matrimonio José Armando Peñarreal sufre un accidente ¿Qué insinúas? No, no, nada, perdóname Creo que tienes razón Es poco delicado de mi parte que piense eso Y que pretenda que se efectúe la boda bajo esas circunstancias Solo será por unos días, amor Cuando mis padres estén tranquilos Está bien, está bien Parece que todo se pone a su favor Ya ves, el juez no llegó ¿Qué pasó, hijo? Se suspende mi boda, mamá ¿Cómo? Ahora comprendes por qué estaba tan nervioso Yo presentía algo así Presentía Vámonos, por favor Buenas noches Buenas noches Me imagino que en estos momentos estorbo Te llamaré mañana Álvaro, por favor Buenas noches Hijo, no te oí llegar ¿Puiste a ver Esmeralda? No, mamá No tengo ánimos para verla en este momento Hijo, en este momento es cuando más te necesita Está sentido porque aplazó la boda Debes comprenderla Yo lo sabía, mamá Sabía que José Armando se iba a valer de cualquier cosa Para evitar mi matrimonio Hijo, esta vez no pienso que tengas razón Él no podría valerse de una cosa tan delicada Angustiar a su familia No, Álvaro A José Armando debió sucederle algo malo Y tú deberías estar ahora con Esmeralda Mi Lupita No desampares a José Armando Protégelo, virgencita Es el padre de mi hijo Esmeralda 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 ¿Cómo estás? Esperando noticias Hoy salieron para la casa grande Mi mamá, la nana Crisanta Y la señora Fátima ¿Y llamó tu papá? Sí, Álvaro Habló con mi mamá Y dice que José Armando sigue inconsciente Mi amor Quiero ofrecerte una disculpa Veo que ayer me porté intransigente contigo Estabas en tu derecho, Álvaro Pero fue incorrecto, mi amor Yo debí haber comprendido Por lo que estaban pasando tus padres Sí, sí Se trata de su hijo ¿Y del padre de mi hijo, Álvaro? Esmeralda Vamos a esperar lo que tú consideres necesario Quiero que sepas que yo estoy a tu disposición Nos casaremos cuando Cuando tú lo digas Yo te voy a esperar toda la vida Álvaro José Armando Papá Sí, hijo, aquí estoy ¿Qué me pasó? Una caída del caballo Sebastián te está revisando Sebastián Sí, aquí estoy, José Armando ¿Y mi mamá? Está por llegar, ya viene en camino Papá, ¿dónde estoy? En la casa grande ¿Por qué está tan oscuro? Es de noche ¿Por qué no enciende la luz? Está todo Está todo muy oscuro Muy oscuro Permíteme, José Armando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? Calma, José Armando Cálmate Calma Es... Esa causa del fuerte impacto que recibiste Trata de descansar Hijo, José Armando Por favor Descansa Calma Cálmate Papá Papá Dime qué es lo que tiene, José Armando ¿Por qué no puede verlo? Seguramente a causa del golpe que recibió en la región occipital ¿Y va a quedarse ciego? Papá Lo pondré bajo tratamiento y voy a localizar al neurólogo ¿Tiene usted alguna persona que puede ir a la farmacia del pueblo? Sí, 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 claro Dame la receta Esmeralda Flor del campo Bebes con la luz del corazón Esmeralda No, 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 no ¡Gracias!